Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja, la Administración Municipal adelantó una visita técnica en la cual se espera realizar una intervención a sus calles principales y la canalización del caño. Ante esto se pronunció Jaime Peña, Secretario Distrital de Planación. Estamos mirando temas como la pavimentación de sus vías principales, los accesos y la canalización que por muchos años ha estado esperando esta comunidad. Hemos con la Secretaría de Infraestructura también revisado y hecho la visita y en los diferentes puntos en los que hemos caminado, hemos detectado que existen esas necesidades que por fin ya hay adelantos en fases de diseño por parte de la Secretaría de Infraestructura y que prontamente se harán las gestiones pertinentes para los recursos. Todo en el marco de mejoramiento integral, como les digo, y de poder tener un asentamiento legalizado y consolidado como las normas urbanísticas lo definen. La Administración manifiesta que estas obras se encuentran en fase 3 de estudio para ejecución y realización de este proyecto que beneficiará a la comunidad de Barranca Bermeja.